Vamos a bailar Mujer coñida Llegó mi fan number one Tere Moreno Pechito Pechito Pechita Chiquitita Vamos porque ya tengo látigo, si no Exactamente unas guachetanas guacoloteras Para que lo gocen rumba chicana Ahora que no está tomando el güey Gozan Para las chiquititas y para las tequileras Para las flaquitas y para las gorditas Así las quiero yo Venga Échale sabor Chicas fantásticas Siempre coñabore Necesita aniversario, gracias Esto es Frecuencia Teyana, vamos Y se irá por ahí, vea, para invertir Esa es zona roja, vea Viene sonido fantasma Ya viene Tony, sonido fantasma Frecuencia Teyana, vamos En septiembre, lo bailamos con cariño Frecuencia Teyana, que bonito bailan, que bonito gozan, hoy Así disfrutamos del 17 aniversario Aniversario sonido, ya moré Y sí señor Para el pariente Jiménez, para Correcaminos, para el Lobo TV Esta noche, video filmaciones en acción Siga, 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 siga Esa voz Así bailamos, así disfrutamos esta noche Bermenita Qué guapa, amor Baile bonita, baile ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!